A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Me olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses Cumbia Cumbia Peruana A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo para que regreses Cuánto tiempo ha pasado mi amor Cuánto tiempo ha pasado mi amor Me olvidé lo que sucedió Cumbia Peruana A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo pa' que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo pa' que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo pa' que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses, a tiempo para que vuelvas.